Y estos son la nueva generación, los auténticos serranitos, el viejo Marco, Junior, José y Yondri. ¡Ay, qué sabroso! Yo sé por qué siempre te vivo pensando, y tú no quieres tener nada conmigo. Me he dado cuenta que todo ha sido un sueño, y que mi amor para ti ya está perdido. Me he dado cuenta que todo ha sido un sueño, y que mi amor para ti ya está perdido. Si comprendieras lo mucho que te quiero, y que yo solo te digo la verdad. No esté pensando que yo te estoy mintiendo, porque yo nunca te he querido engañar. No esté pensando que yo te estoy mintiendo, porque yo nunca te he querido engañar. Con sabor, Marcos, con esa guitarra, ¡sabroso! Eres la mujer preciosa, la cual nunca puedo engañar. ¡Ay, qué sabroso, Serranito! Yo no soy de esos que conquistan mujeres, con las mentiras y con la fantasía. Yo no soy de esos que conquistan mujeres, con las mentiras y con la fantasía. Yo solo quiero que tú estés a mi lado, y compartir contigo toda mi vida. Yo solo quiero que tú estés a mi lado, y compartir contigo toda mi vida. ¡Ahora sí, compadre, chí! ¡Esto sí suena! ¡Sabroso! Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con el corazón. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con el corazón. Se acabarían para mí todas las penas, ya que en mi pecho renacera un amor. Se acabarían para mí todas las penas, ya que en mi pecho renacera un amor. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con el corazón. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con el corazón. Se acabarían para mí todas las penas, ya que en mi pecho renacera un amor. Se acabarían para mí todas las penas, ya que en mi pecho renacera un amor. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con tu cariño y con tu cariño. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con tu cariño y con tu cariño. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con tu cariño. Mujer preciosa, regálame un besito, con tu cariño y con cariño y con tu cariño. Con el mismo sabor, los auténticos cerraditos Yo voy a hacer un jardín, pa' cultivar una flor Porque tú eres para mí, la reina de mi corazón Yo voy a hacer un jardín, pa' cultivar una flor Porque tú eres para mí, la reina de mi corazón Eres el provecho en mi vida, sincero que tengo yo Eres el provecho en mi vida, sincero que tengo yo Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Álvaro Rincón, en Valencia, goza Y para el jardín de mi vida, reina de los ángeles, Jenny Caterin Allá en San Cristóbal, hijas queridas Yo soy un negro caliente, me gusta la diversión Y si me das un besito, te regalo mi canción Yo soy un negro caliente, me gusta la diversión Y si me das un besito, te regalo mi canción Eres lo bello en mi vida, sincero que tengo yo Eres lo bello en mi vida, sincero que tengo yo Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Para Omar en Caraguá, barrandero siempre Quisiera tener amores que sea con Adelita Con tus miradas que tiene, a mi alma la mortifica Quisiera tener amores que sea con Adelita Con tus miradas que tiene, a mi alma la mortifica Eres lo bello en mi vida, sincero que tengo yo Eres lo bello en mi vida, sincero que tengo yo Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Por ti lucharé yo siempre, aunque me cueste la vida Cuando yo miro tus ojos, ahí estoy enamorado Cuando yo miro tus ojos, ahí estoy enamorado Ahora lo que más deseo es tenerte en mi brazo y besar tus labios Ahora lo que más deseo es tenerte en mi brazo y besar tus labios Y si Dios me lo permite, de que te tenga en mis brazos Y si Dios me lo permite, de que te tenga en mis brazos Dice que desear es malo y perdóname Dios Eso es lo que yo he anhelado Y para las consentidas, estas lindas bailarinas Ay, mira, muévalo así Ay, 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 que rico Como no voy a buscarte, sé que los dos nos gustamos Como no voy a buscarte, sé que los dos nos gustamos Y si estoy en un error te pido disculpas, es que estoy equivocado Y si estoy en un error te pido disculpas, es que estoy equivocado ¡Epa! ¡Qué sabrosura! Así se parrandea, sabrosito Marquito Oye, metrigueña bella, júrame de este mal Oye, metrigueña bella, júrame de este mal Yo sé que tú no eres mala y con tu cariño Sé que me vas a curar Yo sé que tú no eres mala y con tu cariño Sé que me vas a curar A ver, vamos a bailar El brinquito del pollito Ay, qué sabrosito mía Ay, qué linda muchachita de la que me he enamorado Tu boca tan pintadita, tus labios apasionados Yo no sé lo que me da cuando pasa por mi lado Dame un beso de tus labios Dame la prueba de amor Déjame sentirte mía Para sentir tu pasión Ay, mujer, dame un besito Mamita de tu boquita, que estos son los serranitos Así, mordeloncito Dame un beso de tus labios Dame la prueba de amor Déjame sentirte mía Para sentir tu pasión Alexander Montalbán En Sarasa se goza así con los serranitos Mujeres Vayan agarrando pula Que llegó el mero junior Le pedí que me quisiera Pero no me respondió Gracielita me miraba Con esos ojos de amor Y no hallaba que decirle Calladita se quedó Comprometete conmigo Amor, yo dime que sí A ti traigo mi equipaje Pa' cuando quieras partir La buseta ya está lista Está pronto por salir Ayer tengo mi casita Con un hermoso jardín Pero solita se encuentra Porque no te tengo a ti La matita de Clavel Ya no quiere revivir Ay, jajaja ¿Y ahora qué? ¿Qué dice la competencia? Esos son los auténticos serranitos ¡Ay, a correr conmundo! Tu boquita es un clave Rabios rojos encendidos Tu boquita es un clave Rabios rojos encendidos Con tu mirada mi vida Me dice que estoy contigo Con tu mirada mi vida Me dice que estoy contigo No quiero que tú me dejes Porque me mata la pena No quiero que tú me dejes Porque me mata la pena Quiero decir lo que siento Me gustan mucho las negras Quiero decir lo que siento Me gustan mucho las negras Creían que se había acabado Se equivocan Siguen, siguen, siguen los serranitos Ay, ay, ay De Marquitos Rodríguez Eres mi amor Eres mi vida Tú eres todo para mí Eres el aire Que necesito Para quererte Y para poder vivir Eres el aire Que necesito Para quererte Y para poder vivir Yo sin tu amor Sería como el pez Que sin el agua No sabía qué hacer Yo sin tu amor Sería como el sol Que al taparlo una nube No puede brindar calor Que al taparlo una nube No puede brindar calor Y con serranito El relajo se acabó Se acabó Doctor José Puccini Esta es tu canción Con los auténticos Serranitos Música Mujer hermosa De igualable encanto Es con mi canto Que quiero resaltar Es tu belleza Figura de sirena Mujer hermosa No te puedo olvidar Mujer hermosa De igualable encanto Es con mi canto Que quiero resaltar Es tu belleza Figura de sirena Mujer hermosa No te puedo olvidar Son tus ojos Tus ceros Encendidos Es tu boca Rama Grisolina Rama Grisolina Y sus arroceros Así le cantan Los serranitos De Marco Rodríguez Ahora que sabes Linda mujer hermosa Mis sentimientos Cuanto te puedo amar Solo espero que me des la respuesta Y si me quieres Te llevaré al altar Ahora que sabes Linda mujer hermosa Mis sentimientos Cuanto te puedo amar Solo espero que me des la respuesta Y si me quieres Te llevaré al altar Es tu pelo Cascada cristalina Frescas aguas Mis se pueden calmar Es tu cuerpo Hermoso Puro y limpio En sus aguas Yo me quiero bañar Es tu pelo Cascada cristalina Frescas aguas Mis se pueden calmar Es tu cuerpo Hermoso Puro y limpio En sus aguas Yo me quiero bañar Negro macho En Valencia Báilalo con las delfines Que sabroso Es tu pelo Cascada cristalina Frescas aguas Mis se pueden calmar Es tu cuerpo Hermoso Puro y limpio En sus aguas Yo me quiero bañar Es tu pelo Cascada cristalina Frescas aguas Mis se pueden calmar Es tu cuerpo Hermoso Puro y limpio En tus aguas Yo me quiero bañar Norbergo suerte Miguel y Johanna Mis dos amores Como el silencio Como el silencio En las montañas Así eres tu Llego y me engaña Un rocío Al amanecer Tú acabaste Lo poco que quedaba Destrozando Todita mi alma Me siento triste Y ahora no sé qué hacer Dime dónde encontrarás Otro que te puede amar Otro que te puede amar Otro que te ame igual No, no, no Dime dónde encontrarás Otro que te puede amar Dime dónde encontrarás Otro que te canta igual No, no, no Dime dónde lo hallarás Y estos son Los auténticos Serraninos Dime dónde encontrarás Alguien que te ame Así como lo hago yo Ojalá que en tu camino Sea feliz Y en tu destino Encuentre alguien Que te ame amor Ojalá que en tu camino Sea feliz Y en tu destino Encuentre alguien Que te ame Mi amor Ojalá que en tu destino Dime dónde encontrarás Otro que te pueda amar Dime dónde lo hallarás Otro que te canta igual No, no, no Dime dónde encontrarás Otro que te pueda amar Dime dónde lo hallarás Otro que te desigual No, no, no Dime dónde encontrarás Qué sentimiento El mago de la consola El mago de la consola Dime dónde encontrarás No, 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 no Dime dónde encontrarás Dime dónde encontrarás Otro que te canta igual Dime dónde encontrarás Dime dónde encontrarás Y tú sabes que no puedo vivir sin saber que te tengo cerquita Es imposible tener que admitir que te vas y te llevas mi vida Dejas este corazón partido pero con ansias locas Dejas mi cariño resentido pero es lo que me toca Dejas mi cariño resentido pero es lo que me toca Paro el tiempo por ti Yo no quiero perderte quisiera detenerte Pero debo entenderte Acuérdate de mí, acuérdate de mí siempre Que voy a hacerte fiel, que voy a hacerte fiel Hasta volver a verte Acuérdate de mí, acuérdate de mí siempre Que no seré feliz, que no seré feliz Hasta volver a verte Acuérdate de mí, acuérdate de mí siempre Cuando estés triste, sabes que mucho te espero Acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí Nada se acaba Si llevas contigo una ilusión, una esperanza Si tú me amas No habrá más camino si el mío ya lo caminabas Pero esta noche me vas a entregar El calor que tienen tus caricias Con tu inocencia me quiero quedar Para no sentir tu lejanía Dejas este corazón perdido Pero con ansias locas Dejas mi cariño resentido Pero es lo que me toca Dejas mi cariño resentido Pero es lo que me toca Paro el tiempo por ti Yo no quiero perderte Quisiera detenerte Pero debo entenderte Acuérdate de mí, acuérdate de mí siempre Que voy a hacerte fiel Que voy a hacerte fiel Hasta volver a verte Acuérdate de mí, acuérdate de mí siempre Cuando estés triste Sabes que mucho te espero ¡Ajá! ¡El hiberto, la llena fría! ¡Gózalo y zapatealo! Amigo Wilber Duarte En Caracas Con su sabor, amigo ¡Gózalo! 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 Cuando te miro yo siento un escalofrío Y de amor, mi pecho empieza a temblar De tanto amor que yo por ti estoy sintiendo Mi corazón se me quiere reventar De tanto amor que por ti yo estoy sintiendo Mi corazón se me quiere reventar ¡Gózalo! ¡Gózalo, Mari! ¡Gózalo, Mari! ¡Gózalo, Mari! Tú eres mi reina Tú eres lo más hermoso Tú eres todo por lo que quiero vivir Como quisiera tenerte yo aquí conmigo Darías mi vida por tenerte junto a mí Como quisiera tenerte yo aquí conmigo Darías mi vida por tenerte junto a mí Y esto es lo nuevo de los auténticos serranitos Música Yo busco una noviecita que sea bonita y que a mí me quiera para poder bailar Que mueva bien su cintura y esa cadera con sabrosura para poder bailar Yo busco una noviecita que sea bonita y que a mí me quiera para poder bailar Que mueva bien su cintura y esa cadera con sabrosura para poder bailar Pero como hago pa' bailar con ella, sé que a mi me tiene loco esa morena Pero como hago pa' bailar con ella, sé que a mi me tiene loco esa morena Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover sus caderas Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover sus caderas Yo pensaba que jamás iba a conseguir un amor así que me haga feliz para poder cantar Bonito es sentirse así, poder disfrutar un amor así que me haga feliz para poder gozar Yo pensaba que jamás iba a conseguir un amor así que me haga feliz para poder cantar Bonito es sentirse así, poder disfrutar un amor así que me haga feliz para poder gozar Pero como hago pa' bailar con ella, sé que a mi me tiene loco esa morena Pero como hago pa' bailar con ella, sé que a mi me tiene loco esa morena Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover su cadera Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover sus caderas Ahora sí, viejitas a mover la cadera así, sabrosito, así Ay, 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 ay Pero como hago pa' bailar con ella, se que a mi me tiene lobo esa morena Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover sus caderas Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover sus caderas Es que a mi me encanta como baila ella, es que a mi me gusta mover sus caderas